TV GAPI, el primer canal de noticias por internet. Nosotros no estamos previendo nada, pero Victoria es el que va a decidir qué es lo que se puede aprobar para el próximo año. ¿Ustedes están solicitando que hayan los programas? ¿Lo mismo que este año? Lo que nos han solicitado la gente. Nosotros trabajamos de acuerdo a la petición de la gente, lo que es guarnición y banquetas, rehabilitación de plazas, rehabilitación de escuelas, techumbres y todos los para las escuelas y la electrificación. Y lo que son los apoyos patrimoniales, la despensa, el tinaco, focos ahorradores y lámparas de alumbrado público también. Eso es lo que estamos proponiendo para el próximo año. ¿Cuánto fue lo que se invirtió en el programa? En este año ya llevamos 80 millones y nos quedan todavía 40 por ejercer, que son los 120 que habíamos mandado Victoria como propuesta y que se había autorizado. ¿Y la propuesta para el 2010? Estamos igual, solicitando otra vez 120 millones, bueno un poquito más, 130 millones, a ver si nos aprueban eso.